¿Te has preguntado por qué el ser humano no ha vuelto a la luna? En esta experiencia inmersiva única podrás vivir el proceso de 30 equipos privados de 16 países, quienes se medirán en una competencia por ser el primer grupo en llevar a la humanidad de regreso a la luna. Si crees que solo los gobiernos tienen los recursos necesarios para ir a la luna, estás equivocado. Rovers, hoppers y landers, creados por personas como tú y como yo, ganar el XPRIZE es solo el comienzo. En esta ocasión el cielo no es el límite, la luna es la meta y el espacio exterior será nuestro. Regreso a la luna, una nueva experiencia del domo de 8K, solo en Maluca.